El Downtown Hostel Chetumal dispone de barbacoa y vistas a la ciudad en Chetumal, a 22 kilómetros de Bacalar. El establecimiento cuenta con bar. Todas las habitaciones de este albergue incluyen aire acondicionado, televisión de pantalla, plana y baño privado. Además, el Downtown Hostel Chetumal proporciona wifi gratis en todas las instalaciones. El establecimiento dispone de recepción 24 horas. El albergue cuenta con bicicletas de uso gratuito para recorrer la zona. También ofrece un servicio de préstamo de bicicletas. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Chetumal, situado a 3 kilómetros del albergue. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.